Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes 9 de abril de 2024, un día en el que, como siempre, les damos a conocer la actualidad más destacada de nuestro municipio. ¿Ya tenemos preparado el bloque de noticias? Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán ya ha adjudicado las obras para el módulo de salvamento en la playa del Cura. Además, paralelamente, ya han acordado iniciar la contratación para la concesión del módulo de restauración, que también está presente en la misma playa. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado este martes 9 de abril adjudicar la instalación de un módulo de salvamento en la playa del Cura por valor de 92.226,30 euros a la entidad El Opaufrán, Sociedad Limitada, que deberá ejecutar las obras en un plazo de cinco meses. De forma paralela, también se ha acordado hoy iniciar el expediente para adjudicar el contrato de concesión del uso del módulo de restauración de 275 metros cuadrados situado en la misma playa, que dispone de aseos públicos y dos terrazas, una cerrada y otra abierta. Próximamente se vayan a realizar las obras del módulo de salvamento, que es la que nos queda en playa del Cura, por un importe de 92.000 euros. Estamos hablando de colocar el módulo de salvamento marítimo en la playa de playa del Cura, que irá anexo al módulo de restauración. Y por otro lado, el módulo de restauración, que todos los que han visitado playa del Cura, que lleva tiempo cerrado, terminado pero cerrado, pues una buena noticia porque por fin ya nos ha llegado de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, esa autorización para ya licitar, que ya estamos en los trámites, de licitar ese módulo de restauración para que quede abierta sus puertas, dar un servicio óptimo a lo que son los turistas y residentes de playa del Cura. Eso significa que se une un tercer módulo de restauración a nuestro litoral, a nuestras playas. Tenemos la del B1 en Costa Alegre, la Chirina en la playa del Percher y como nos comprometimos en su día, ahora a playa del Cura. Atención a todo el colectivo de taxis del municipio porque el Gobierno de Canarias ha destinado cerca de 12 millones para la renovación de la flota a vehículos eléctricos y además también, en el caso de las cooperativas, para puntos de recarga. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha abierto una línea de subvenciones en las que se destinan 15 millones de euros en total para impulsar la movilidad eléctrica del sector del taxi. Concretamente se divide en dos fases, la primera de 12 millones de euros destinados a la compra de nuevos vehículos eléctricos y renovación de la flota y la segunda de 3 millones de euros para la implantación de nuevos puntos de recarga en el caso de las cooperativas o profesionales autónomos, entre otros. Aquellas personas del sector que quieran acogerse a ellas dispondrán hasta el próximo 1 de julio de 2024 para presentar las solicitudes en la Cámara de Comercio o a través del teléfono 828-113-022. La Anfi Challenge Mogán Gran Canaria ya está lista para celebrarse el próximo 20 de abril en nuestro municipio, concretamente desde la playa de Anfi del Mar, desde donde saldrán esos 460 participantes que ya están inscritos. Esta edición cuenta ya con 460 participantes llegados desde una treintena de países alrededor del mundo. Desde el pasado viernes, la modalidad de corta distancia conseguía alcanzar el cupo máximo de sus plazas casi a tiempo récord. Esta prueba, con 1,9 kilómetros a nado, 42 kilómetros de circuito de bicicleta y 12 kilómetros a pie, se ha convertido en una de las más populares de la Challenge con una alta demanda. En cuanto a la prueba reina, la media distancia, con 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros a pie, cuenta con 40 triatletas profesionales ya confirmados, en lo que supone el mayor reto de la Anfi Mogán Challenge Gran Canaria, que ya cuenta las horas para su inicio a las 8 de la mañana del próximo 20 de abril en Anfi del Mar. Sin duda alguna es el que de alguna manera pone a Mogán como escaparate internacional, sobre todo por la cantidad de profesionales que nos han visitado en las últimas ediciones, en todas y cada una de las ediciones, y que a día de hoy pues siguen formando parte de esta prueba. En esta concretamente, 2024, son más los 40 triatletas profesionales que están inscritos y eso sin duda alguna va a ser que el nombre de la Anfi Challenge Mogán Gran Canaria pues se esté mencionando durante varias semanas dentro del mundo del triatlón a nivel mundial. No es difícil verlo, incluso desde ya, como pues vienen con tiempo de antelación para preparar la prueba en concreto, pero luego en otra época del año puede ver, son muy fáciles de identificar cuando van en bici, porque son bicicletas muy específicas y puedes saber que son triatletas y cuando vienen a visitar y a realizar el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, descubren un rincón, un enclave con un potencial y unas oportunidades bastante especiales para el entrenamiento y la preparación de esta disciplina deportiva. La gran novedad es que tenemos al día siguiente el Junior Challenge, que es una carrera para niños, que yo creo que nos estaba costando meterlo, porque al final la organización de eventos de este tipo es muy compleja, date cuenta que organizamos una travesía nado, una carrera ciclista y una media maratón, cuando otras organizaciones solo hacen una parte de esto, entonces nos queríamos preocupar que el producto estuviera bien consolidado antes de incluir nuevas cosas, nuevos eventos paralelos, pero bueno, esa es la gran novedad y no es nuevo, pero hace que nos consolidemos el gran número de triatletas profesionales que vienen. Cerca de 40, el año pasado tuvimos un poquito más, pero creo que somos el Challenge con más números de profesionales participando. Lo que es el evento on-sie empieza a las 8 de la mañana nadando aquí en la playa de Anfi y una vez que en 20, 21 minutos saldrán los primeros y ya estarán en la bicicleta los primeros a esto a las 8.20, 8.25, tarda muy poco en la transición esta de nadar a bici y el ganador de la distancia media, que son donde están los profesionales, estará alrededor de las 4 horas más tarde, alrededor de las 12, y la distancia corta, que es una distancia que colocamos para la gente que quiere empezar, pues 2 horas y media más tarde, como las 10 y media, 11 de la mañana. Nosotros estamos totalmente orgullosos de, una vez más, tener esta prueba de carácter mundial. Un año más, ya son 4 ediciones las que celebramos en Anfi, pues la prueba seguramente estamos totalmente convencidos que será un éxito rotundo, incluso mejor que en ediciones anteriores con alguna sorpresilla que tenemos. Este año, adicionalmente, pues hemos creado una nueva división, que es una apuesta por el deporte, no solo en el municipio, sino en nuestros complejos, que es la Anfi Sport Academy. Tenemos una piscina semiolímpica de 25 metros que acabamos de inaugurar. Y prueba del éxito de este tipo de instalaciones, no solo la de Anfi, sino la de cualquier complejo que se quiera involucrar en este tipo de turistas, es que se inauguró en el mes de diciembre y enero y febrero hemos tenido un lleno absoluto en complejo, que antes no solíamos tener llenos absolutos, con lo cual en Anfi seguimos apostando por esta vertiente deportiva que sin duda nos va a traer grandes éxitos en el futuro. Y ya lo han estado viendo a lo largo del informativo de hoy en cuanto a la previsión del tiempo activadas, las alertas por riesgo de incendios forestales y también por vientos. Hay que tener en cuenta que en la tarde de hoy también arranca esa ola de calor tan temida que estábamos esperando. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la primera isla en notarlo prácticamente en el archipiélago será la isla de La Palma, que esta tarde podrá ver ya como las temperaturas comienzan a variar considerablemente. Algo más de suerte correrá la isla de La Gomera, El Hierro y el noroeste de Tenerife donde todavía la nubosidad estará presente e incluso podría haber algún chubasco aislado. Ya en cuanto al resto de islas, como por ejemplo Las Palmas, la provincia de Las Palmas, la presencia del sol será la principal protagonista de todas las jornadas de mañana. Las temperaturas irán ascendiendo sobre todo durante la primera edad del día de mañana. En cuanto al norte de Gran Canaria será el único que cuente con algún proceso de nubes altas que podría hacer que esa sensación térmica disminuya un poco, pero el resto contaremos con un tiempo bastante veraniego, demasiado quizás. En cuanto a la isla de Gran Canaria ya lo están viendo, la parte norte y noroeste de la isla pues continuará con esas nubes que les comentaba, pero el resto de la isla ya estará bien metida en esa ola de calor durante la primera jornada de mañana. El viento todavía podría disimularlo, sobre todo en la zona centro y quizás en la zona sureste de la isla, donde todavía puede ser que corramos el fresquito de una manera un poquito especial. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues calor y más calor. Se disparan sobre todo las temperaturas máximas, como pueden comprobar, 32 grados de máxima y 16 de mínima. Lo cierto es que tenemos ahí bastante juego en cuanto a las temperaturas. Vamos a ver si corremos con suerte. De momento también no nos abandona esos aires frescos. La dirección del viento durante el día de mañana va a hacer que apenas notemos esa presencia de la ola del calor, pero ya a última hora de la tarde de mañana sí notaremos que estamos sumergidos al completo. Con estas noticias cerramos por hoy este martes. Esperarles como siempre mañana con más actualidad en nuestros servicios informativos. Invitarles a seguir nuestra programación y seguirnos en redes. Hasta mañana. Sean felices. D D D D D